Isis es una de las diosas más importantes del antiguo Egipto. ¡Igip! ¡Egipto! Es la hija de Jevinuz, que son la tierra y el cielo, y es la diosa de muchísimas cosas. La realeza. La magia. El cielo. ¡Muchas cosas! ¡Es muy buena! Está casada con Osiris, que es el rey de Egipto. Ella es la reina. ¿Qué pasa? Osiris se lía con otra. Y el marido de la otra, que es Seth, le encierra en un sarcófago y le tira un río. ¡Chuuu! Pa' abajo. Isis, muy preocupada, al final encuentra el sarcófago y se lo lleva a casa. Y así, por arte de magia, solo por salvarle, se queda embarazada de Horus. Pero Seth encuentra de nuevo a Osiris. Y le descuartiza. Isis encuentra los trozos, los cose y le resucita. Después de muchos jaleos, Horus acaba siendo el faraón e Isis le protege junto a una amiga que es medio escogida. ¡Fin!